Bueno, Camilo es una persona muy imaginativa. Camilo desde pequeño tuvo una gran imaginación y una gran sensibilidad y un gran afán de conocer a las personas y al mundo que lo rodea. ¿Cómo lo siento? Siempre ha influido. Desde que empezó a hacer música, su principal inspiración la encontró en la música urbana en la Ciudad de México. Sí, creo que es indispensable el entorno de la Ciudad de México para la producción de Camilo a lo largo de todo el tiempo en que se ha dedicado a la música. Yo creo que Camilo estuvo motivado siempre por sus dos hermanos mayores que también son músicos, entonces ellos le dieron el impulso para seguir esa carrera de músico. Y el detonante del nuevo disco, de la nueva producción, pues creo que es eso, justamente buscar horizontes más allá de la Ciudad de México, que fue su primer interés. Creo que el mensaje sería que no se desligue de todas maneras de su entorno y el entorno más cercano que tiene es el de la Ciudad de México. Yo pensaría que deben seguir por ese camino, él y su banda. ¡Gracias! ¡Gracias! EGITAC ¡Gracias! Gracias por ver el video.